La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Marino recibió a referentes de la provincia. Este miércoles el Intendente Municipal Ricardo Marino recibió en su despacho a referentes de la Dirección Provincial de Arquitectura. El motivo del encuentro fue ultimar detalles para el cercano reinicio de la obra de construcción de la Casa de la Provincia en Carmen de Patagones. Previo al encuentro con el Jefe Comunal, los representantes de la Dirección se reunieron con la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, arquitecta Pamela Bafoni y los gremios de la construcción. Patagones presente en la Feria Regional de Arte, Ciencia, Tecnología y Educación. En representación del Intendente Ricardo Marino, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante Mariel Zinirela participó este miércoles de la Instancia Regional de la Feria de Arte, Ciencia, Tecnología y Educación realizada en la ciudad de Bahía Blanca. El evento es organizado por las Jefaturas Distritales de Educación, Región 22 de Gestión Estatal y Privada. Y en el caso de Patagones, el partido estuvo representado por 15 proyectos de diferentes servicios educativos de todas las localidades. Se refuerzan los servicios de limpieza, reparación de calles y recolección en Carmen de Patagones. La Subsecretaría de Servicios, independiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, continúa trabajando en los barrios de la ciudad. En los últimos días se llevaron adelante tareas de reparación de calles y la provisión de material para el relleno de las mismas en los barrios El Progreso, 150 Viviendas, Virgen del Rosario, Villa Dolores, Los Eucaliptos, entre otros. Además, el Departamento de Alumbrado ha estado trabajando en la reparación y reposición de equipos de acuerdo a la necesidad y urgencia atendiendo los reclamos de los vecinos de distintos sectores. Intendencia Ricardo Marino